bien hola qué tal madridista recordad dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy porque radio montecarlo medio francés ha confirmado una gran noticia para benzema que a pesar de la gran mala noticia con el tema del mundial de que no ha podido hasta ningún minuto parece ser que a pesar de que francia arrancó el mundial con 25 futbolistas la fifa dará lo que es el premio del mundial y las medallas correspondientes a los 26 de la convocatoria es decir que benzema también en el caso de que francia gane el mundial también será considerado también como ganador del mundial y se la dará esa medalla también lo cual oye para benzema es verdad que no está jugando un mundial como le gustaría por supuesto pero puede ser ganador de un mundial sin haber jugado ningún minuto yo esto no lo sabía sinceramente así que bueno veremos al final francia es una de las favoritas para ganar esperemos que no a mí por lo menos no me gustaría que francia ganase no sé si vosotros pensáis igual pero por lo menos tendría algo bueno de que los madridistas como son cambin ocho menos y ganarían un mundial y también benzema que es algo que oye me gustaría que lo ganase también porque con todo lo que ha sufrido pues oye sería también bastante bonito como final casi de su carrera ganando este mundial así que bueno veremos al final que acaba haciendo francia pero repito si gana francia también benzema será considerado como campeón del mundo